Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alcalde de Miami porque él usa su derecho a veto para ayudar a la Fórmula 1 y bueno, Jiménez interfirió en una acción orientada a que se bloqueara la carrera y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, el Gran Premio Miami continúa ofreciendo nuevas entregas en su sinuoso camino de albergar una carrera de Fórmula 1 y bueno, a cada nueva votación a favor o acuerdos entre máximos responsables llega una nueva acción de bloqueo por parte de asociaciones contrarias a que se haga este evento Bueno, tras anunciar la Fórmula 1 un acuerdo con el Hard Rock Stadium como sede de este Gran Premio una nueva resolución en la enésima llegó hasta los estamentos públicos con intención de paralizar el acuerdo sin embargo, en esta ocasión el alcalde ha tomado partido utilizando su derecho a veto cual Ferrari para que esta última petición no pudiera bloquear el transcurso de las negociaciones actuando como medida cautelar Bueno, al alcalde Jiménez hizo uso de sus redes sociales para confirmar que había vetado la petición para que esta no afectara las negociaciones de la Fórmula 1 al tiempo que aseguró que se había reunido con las partes involucradas incluyendo asociaciones de vecinos para intentar hacerles ver las ventajas del evento Bueno, sin querer ningunear la inquietud de los vecinos que se fundamentaban principalmente por la contaminación acústica así como la calidad del aire Jiménez consideró prematuro bloquear un evento de magnitud mundial como un Gran Premio Fórmula 1 Bueno, mientras tanto Promotor como Fórmula 1 buscan una manera de evitar el punto polémico una pequeña sección de la calle 199 que habría que atravesar y cuyos vecinos son los que más oposición están ejerciendo y bueno, espero que se pueda concretar esto del Gran Premio de Miami Fórmula 1 así que espero que esto dé resultado y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!